Entre tanto, el líder del torneo, Die Strongets, buscará una victoria más rumbo al título. Este día jueves, 8 de la noche, en el Estadio Cuarto Centenario, en Tarija, visitando a Real Tomayapo. La única duda de Die Strongets para su visita a Real Tomayapo de este jueves en Tarija, pasa por la presencia o no, de Daniel Baca, que ya está recuperado de su hombro derecho. Luego, el plantel no tiene bajas por acumulación de amarillas ni lesiones. Van con todo en busca de las tres unidades, que los acerque un poco más a la obtención del título. Llegamos con una predisposición muy buena y esperamos poder seguir con esta serie ya también. En la recta final, no pueden cometer errores, menos jugando de visitantes, si quieren alcanzar el campeonato, que se les niega por cinco años.